Super buena sigamos a ver amigos sí, voy para ahí también dame un ladito el primero que es eso que salga corriendo cogete pero cogete un 10 el problema es que no quieres dejar de pescar ahí abajito en el bolsillito delante de mi beso hay de 30 ahí está amigos ahí está ahí está wow se mandó amigos se mandó amigos voy para allá escuchen ese carrete como sigue saliendo ahora sí llegamos así es así es este es el número 6 en la piedrita mía adelante ahí, donde lo estoy tirando cuidado que va para allá ahora viene para acá escuchen ese carrete amigos, no para esta, esta, esta enorme oiste ¿sí? sí no, 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 no eh tomatelo amigos, esta debe estar enorme ¡Vamos! Amigos, no es broma Estos están súper fuertes Estas colvinas rojas Escuchen esto Willy, no sale No sale No sale ¡Vamos! 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 Willy, esta está enorme Amigos, esta está enorme Amigos Amigos Willy, cada vez se aleja más mi hermano Amigos, yo creo que esto es La corvina más grande Del día de hoy Vamos a ver Mira, está en el medio ¿Lo viste? Está en el medio ¿Va por donde está el barco, por allá? Voy a ir sin alejo Willy, esto es una bestia, mi hermano No se ¿Qué significa? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 eso mi hermanito por favor miren eso amigos esa sí la vamos a medir yo creo mira la vista wow wow amigos inmensa amigos la regla está en la mochila la mochila inmensa amigos wow ahí está pero bueno mira esto amigos esto está enorme amigos dímelo estamos listos miren eso como miren eso amigos miren eso amigos esto pesa más de 25 libras wow déjenme sujetar eso vamos a quitarla vamos a desengancharla no la lastima a la ala no la lastima wow miren eso amigos miren eso que ejemplar ese wow cuánto tú crees willy unas 20 libras no mira ahora que la gente tenga una idea de lo que estamos hablando miren eso vamos a medirla para ustedes baja la cadera dame la cámara ahora me está temblando la vida coge la lagaya ay dios mío esto es una experiencia de pesca amigos miren para que tengan idea empieza aquí ahí está la regla cero el 33 llega aquí delante del puntico debe tener 35 pulgadas por lo menos pónsala por el lado pónsala por el lado ahí viste así dios mío por aquí llega el 33 acá 33 unas 37 pulgadas amigo casi también 37 pulgadas cuidado que le baja le metió un dos ahí hágala bien porque se te baja miren eso amigos súper buena tiene tres manchas también vamos a soltarla desde Destin Florida ahí está ahí se fue 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 ahí se fue